El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia CONANI en esta ciudad de San Francisco de Macorís celebró este viernes su 40 aniversario, con actividad donde participaron diversas organizaciones. Y en celebrando 40 aniversarios del CONANI y el Día Internacional de los Derechos de la Niñez que se celebró el día 20, es una oportunidad para destacar los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a un nombre y una nacionalidad, el derecho a vivir en familia, a la salud, a la educación, a la recreación, como también exhortar a la población a denunciar el abuso en contra de los niños, niñas, adolescentes, el abuso físico, psicológico, el abuso sexual o el abuso por negligencia. Frases, consignas y demás en una colorida actividad educativa, resaltando el derecho de niños, niñas y adolescentes. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.